Flavia Miller, pero ahora en Buenos Aires, ¿eh? Llegadita de Carlos Pasto, nos cruzamos en todos lados nosotros. Es cierto. Muy bien, ahora de vuelta en Buenos Aires. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no, dime? ¿Vos creés que después de todo el lío de, bueno, de Reboir Alta, todo eso que pasó, se te han abierto muchas puertas? Sí, sí, se te han abierto un montón, un montón. No sé, en el poquita total se diría que no, que no. Es cierto. ¿Y en qué quedó ahora todo ese lío? ¿Está todo solucionado lo de Reboir Alta? Mira, yo hace un par de días estuve en su cita, todo solucionado, está bárbaro. Sí. No, hace parecido un día atrás. Pero yo he recibido una subra judicial. ¿Ahora? Sí, el señor me ha hecho un juicio por el Júrias. ¿Puedo estar conmigo? No, no. ¿No te vas a sacar una moneda, no? No, no tengo, muy simple, no tengo. Bueno, vos ya has cambiado un poquito de tema. Bueno, cambiamos. Vamos a hablar, no sé, parte un poco de tu vida, de tu sueño, de tu trabajo, lo que sea. ¿Tenés algún sueño por cumplir todavía? Sueño, sí, sueño que es el sueño adorado de mi vida, que es hacer, sí, hacer nueve semanas y media. ¿Ah, no me digas? Sí, estilo como Kim Basinger, hizo Kim Basinger, sí, con todo ese espectacular, viste, toda esa producción, esa coreografía, ese baile. Poder demostrar lo que soy realmente como actriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!